hola amigos bienvenidos a mi canal este cómo están hoy vamos a preparar frijoles charros o rancheros como se le llaman vamos a necesitar pues estamos cociendo frijoles aquí frijoles de la olla frijoles graneados de la olla ahí los estamos cociendo vamos a necesitar tocino picadito cilantro a cebolla a mí me usa la cebolla de rabo porque es más rica no sé aquí piqué 3 cebollas de rabo unos chilitos de árbol un chorizo y chicharrón de pella este chicharrón que tiene grasita y este y vamos a comenzar vamos a guisar primero nuestro tocino ok tenemos el aceite muy poquito porque el tocino ya suelta su propio aceite ok vamos a guisar el tocino ok estamos guisando aquí el tocino para los frijoles charros le vamos a vaciar la cebollita para que se guisen un poquito así le vamos a dejar esta misma grasita porque le va a dar el sabor vamos a echar los chilitos de árbol el cilantro vamos a revolver huele riquísimo vamos a echarle el chorizo con un chorizo así tienen este es un chorizo chiquito vamos a revolver vamos a echarle el chicharrón así y ahora ya se está guisando todo vamos a traer nuestros frijoles de la olla bueno a esto le vamos a echar los frijoles de la olla ahorita les echamos el caldito porque necesitan el caldito vamos a echarlo vamos a echar caldito un poquito caldo vamos a echar caldo y vamos a esperar a que hierva la sal acuérdense que el tocino viene saladito y el chicharrón es saladito tengan cuidado con la sal porque no sabemos después como puede salir todo esto ok vamos a esperar a que hierva vamos a menearle y vamos a esperar a que hierva y verán como queda ahorita ponerle poquito sal porque pues no estaba tan salado el tocino ni el chicharrón así lo dejamos hervir un rato bueno ya pasaron 20 minutos ya hirvieron vamos a ya están porque pues ya todo estaba cocidito y todo ya están nuestros frijoles chicharrón mucha gente le gusta ponerle winnie ustedes saben si le ponen winnie yo le puse el tocino así su chichito de árbol y quedó picocito quedó rico y listo para saborearse